El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha celebrado este viernes que la semana pasada hubiera una mayoría de los países que acudieron a la Conferencia de Paz para Ucranians y en Suiza, que se negarán a ratificar las esquizofrénicas reclamaciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se dieron cuenta de que una mayoría mundial no quería sumarse a los ultimátums a Rusia, tal como abandonar Crimea, Donbass o aceptar un tribunal para juzgar a Rusia. Esto ha dicho Lavrov durante un encuentro de los ministros de Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Lavrov ha señalado que el hecho de que hubiera una parte de los países asistentes que se negaran a ratificar el plan de paz ucraniano, demuestra lo absolutamente irreales e incluso esquizofénicas que eran estas exigencias. ¡Gracias!